Al iniciar el 2024, el personal de la Presidencia Municipal de Río Verde será sometido a una evaluación de desempeño, señaló el alcalde Arnold Forbiola con la finalidad de que cada funcionario brinde el mejor servicio a la ciudadanía. Sí, desde luego, ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, vamos a hacer una evaluación de cada una de las personas que trabajamos aquí en la Presidencia Municipal y el que no haya cumplido con las expectativas y los compromisos, vamos a tener que darle las gracias y contratar un nuevo personal que tenga la oportunidad de brindar los servicios de una mejor calidad para todos los ciudadanos. El Edil señaló que respecto a funcionarios que además son parte de alguna asociación civil, destacó que lo primordial son los resultados entregados a los riobardenses. Es invariable, la ley no dice que tenga algún impedimento por ser miembro de la Presidencia Municipal, así formara parte de alguna asociación, entonces nosotros nos regimos en base a la ley y en base a resultados, que las personas que estén trabajando den los resultados que estamos nosotros ofreciendo a la ciudadanía y que no esté fuera de la ley, es lo que estamos haciendo y claro, como te digo, si algún funcionario de comercio no está dando el ancho, lo vamos a revisar en cuanto a números y se le dará las gracias, independientemente del lugar que sea, de la dirección que sea, independientemente de quién sea, nosotros vamos a revisar números y de ahí nosotros tomamos una decisión y todo dentro del marco de la ley. El presidente municipal concluyó que lo que se busca en la actual administración es entregar resultados positivos a la población y que ésta a su vez participe en la construcción de un mejor municipio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.